¿Sabe a quién va a votar ahora el 27 de octubre? No creo que vote. Voy a pagar la multa, Marci. Qué lástima, el compromiso cívico es muy importante. No, no voy a votar. ¿No? No, no, me gusta mucho. Pero usted es más un pensamiento más cercano a un gobierno más peronista, a un gobierno más justicialista, a un gobierno más cercano a lo popular, o a un pensamiento más liberal, a un sistema de efecto derrame, de empresas que ganen mucho dinero para que les llegue el de abajo. Sistemas que también estuvieron acá en la Argentina durante años. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Su pensamiento político, fundamentalmente? No, no tengo pensamiento. Solo quiero que baje el dólar nomás. Para fabricar la patufla. Está bien, está bien. ¿Para qué te vas a meter un pensamiento político? ¿A qué baje el dólar, claro? Sí, no, no. Está perfecto. Está perfecto. ¿Para qué no vamos a meter? Sí, olvidate. Es verdad. Vamos, está bien. Está bien, está bien, perfecto. Está muy bien. Por los materiales que parcan. Así, ¿cómo lo ve el dólar a 60, 61? Muy arriba, ¿le gustaría más abajo? Sí, más abajo porque mi sueldo ahora vale mucho menos, Marce. Claro, perfecto. Está muy bien. Y usted lo que cobra lo manda a dólar directamente. Claro, yo compro dólares, Marce. Perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, señores, votación del señor Ángel de Berlín.